No lo sé Sé que estoy distante Como un charco del sol Yo no sé Como vos Me percibí Tu inocencia Se respira Muero Cuando me miras Sé que a veces me las mando Y me duermo en tu sillón Yo no sé Como vos Me concebís Tu inocencia se respira Muero cuando me miras Evadirme te sale muy bien No sabes No te quejes Si sabes cómo es Tú sabes Que yo te extraño No te quejes Evadirme te sale muy bien Tú sabes No te quejes Si sabes cómo eres Tú sabes Que yo te extraño Que yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Que yo te extraño 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 Yo te extraño